¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí! ¡No, no, 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 no! ¡Allí! ¡Ahí, para mí no me ponía! ¡Eh! ¡Aquí! ¡Eh, vamos a ver! ¡Claro ya! ¡Claro ya! ¡Claro ya! ¡Claro ya! ¿O habí ordenado ya bien o no? ¡No! ¡Saludad! Oye, pero el señor no es que esto era para que aprovechara y os pusieseis ordenado. ¡Oh! ¡Venga! ¡Venga, ve! ¡Para que veáis que soy bueno! Os doy otra oportunidad. ¡Sí! ¡No! ¡Aquí ya! 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 ¡The apostles and the mesmoeurs of the government! ¡ żyque se veremos! ¡하�anged! Pero que tenemos los bancos, no los ocho. No hay los bancos. Los bancos tendrían que estar allí y los verde de aquí. ¿Hay algún verde de aquí para allá? Yo... ¡Oh! Yo quiero que pusiera un ruido de esto. Sí, tenemos un ruido de base. ¿Tienes un ruido de aquí? 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 Yo soy C. Vale, vamos a ver. La cosa sería que hubiese sido ubicado, que hubiese sido cambiado. Y cuando algo de aquí hubiese seguido de pionca para una suscripción. No se puede ser nada. ¿Tienes un ruido de aquí? Vamos a ver. Vamos a ver cómo va. ¡Estamos listos! ¿Cómo? El apellido. ¿Cómo? Aceituno. Aceituno. Anguita. Barroso. Barroso. Calderón. ¡Eh, Vigo! ¡Eh, Vigo! Así no vale. Ahí, ahí. Es que si quieres cambiarte, te tenías que haber cambiado por encima del banco. ¡Eh! Del fondo. No, pero quieto, ahora quieto. Y vamos por Barroso. ¿Quién es Barroso? Barroso. Calderón. Gil. Mengual. Mengual. Palomares. Pérez. Pérez. Vigo. Va bien, por ahora va bien. Él es rojo. Rojo. ¿Y él rojo? Sí. Rojo. ¿Apellido? Es rojo. Es verde. Es rojo. Espérate. Tu apellido. Lasne. Risto. Una R, ¿no? Risto. Una R, ¿no? O sea, Vigo, estás mal. Vigo, estás mal. Vigo, estás mal. Tejera. 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 Están mal. RSP. Aquí, RSP va bien. A teoría. ¿Dónde tengo que ir? Ruy. Ruy. Villaco. Vale, está bien, excepto Vigo, que no... Y aquí era... Callejas. Callejas. Caro. Caro. Estremera. Pablo. García. González. Isla. Jiménez. León. Montanobal. Vigo. Con Sánchez. Sánchez. Vale. Ha costado... Ha costado mucho trabajo, eh. A mí ha sido duros, 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 eh. ¿Eh? 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 Bien. Lo habéis hecho bien en parte. Eh... Os he dado mucha ayuda. Entonces, yo creo que por lo menos nos queda... Aquí sois vosotros los verdes. No. No, los... ¿Sois los rojos? Vaya, me he equivocado. Joder. Es que los rojos tenían que estar allí y los verdes tenían que estar aquí. Entonces, pues lo suyo es... ¿Es que sí? ¿Puedo ver? No. Lo suyo es... No. Lo suyo es que os cambiéis sin bajaros. Y quiero que en tres minutos todos los verdes estén allí y todos los rojos estén aquí. En tres minutos los verdes estén allí. En tres minutos. ¡Piedos estén allí! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! Los rojos allí y los verdes aquí. ¡Ah! ¡Ah! ¡¿Y en orden alfabético?! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡Venga! ¡Que se note, eh! ¡Que se note que todavía queda un poco del día de los enamorados! ¡Venga, que haya cariño! ¡Venga! 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 ¡Vamos! 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 Os podéis echar más peca, si queréis, eh! ¡No, no, no! ¡Venga, rápido, última vez, ponéis! ¡Venga, rápido, rápido, rápido! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Languita! Es que este año va a ser alfabético, orden alfabético, no analfabético. ¡Languita! ¿Vale? Acabamos la sesión, el próximo día traéis las bolas para Malabares, será aquí la sesión. Y espero que os lo hayáis pasado bien y más días. ¡Venga, hasta el próximo día! ¡No, déjalo, déjalo! ¡No, déjalo, déjalo! ¡No, déjalo! ¡No, déjalo! ¡No, déjalo!